Música 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 Y me llaman en negro parrandero Porque todas las fiestas son un vacilón Siguen hablando de aquel hombre soltero Porque de vez en cuando va cambiando de amor Así que se abran en negro parrandero Porque todas las fiestas son un vacilón Siguen hablando de aquel hombre soltero Porque de vez en cuando va cambiando de amor Que vacilón con el hombre soltero Para las muchachas de Juanita y Sombrero Que vacilón con el hombre soltero Que vacilón con el hombre soltero Para las muchachas de Juanita y Sombrero Un saludo Aquí vemos ¡Gracias, carranquera! ¡Vamos a la vuelta! 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 ¡Vamos a la vuelta!